Muchas gracias. Muy buenos días a todos los presentes. Me da mucho gusto, gracias a la mesa, por permitirme hacer uso de la voz. Me da mucho gusto recibir en esta legislatura al director general de la COJUDEC, a nuestro paisano, Jesús Antonio López Pinzón, y saludar a mi compañera diputada, a Linda Cobos, así como también a todos los trabajadores de la COJUDEC aquí presentes, y a los que no están, porque seguramente están ocupados en sus trabajos. Y bueno, pues, espero que las respuestas que pudiéramos recibir de usted, señor director, sean las más claras, concisas, con respecto a lo que le vamos a preguntar, porque la sociedad quiere saber muchas cosas del deporte, sobre todo por el problema que se dio con el CEDAR, ahorita le voy a explicar. Y me quiero referir, director, a esa situación confusa que se generó en torno al centro de alto rendimiento de Chetumal, que se supone tutela los esfuerzos de crecimiento de nuestros atletas, no solo en la capital, sino de muchas comunidades vecinas y de otros municipios cercanos. Y bueno, ya vimos que hasta de Cozumel y de otras partes un poquito más al norte, acudían aquí, donde tenemos instalaciones, donde hay dormitorios, comedores, aulas, etc. Lo teníamos en Cancún, en la zona hotelera, pero un exgobernador se quedó con esa propiedad, fíjese. Y también nos llama la atención algunas preguntas que me han hecho llegar en cosas de manejos de recursos que están dentro de los presupuestos de la COJUDEC. Entonces, lo raro es que se haya trasladado a Cancún este centro de alto rendimiento. Recordamos que usted había dicho que las instalaciones se encontraban en malas condiciones, que ponían en riesgo a los que las utilizaban y que había que repararlas y que, pues, algunas se consideraban definitivamente, creo, perdidas. Y por eso se tomó la decisión de llevarlo a Cancún. Sin embargo, el gobernador del Estado salió a decir que no eran así las cosas, sino que se trataba de una situación temporal y nada más. y que se aplicaría un amplio trabajo de reparación del CEDAR Chetumal. Incluso, si fuera necesario buscarle otro terreno, algo que, por cierto, usted no nos ha confirmado claramente aún, pese a que se han hablado ya de obras, de costos, de posibilidades de terreno, disponibles, etcétera. A la fecha, la gente que se dedica al deporte o que participó en este CEDAR y a todos los que nos interesa lo poco que nos queda aquí en Chetumal para el deporte o para distraernos, se desconoce si hay un calendario para esos trabajos, cuánto costarían finalmente las obras, cómo se realizarían, cuándo se concursará la obra. No sabemos si ya se eligió un nuevo terreno. No sabemos nada a ciencia cierta. Todo se mueve en el terreno de la especulación ante la falta de información puntual de la parte oficial. Por eso, director, le pido que nos informe con claridad, con la claridad suficiente y necesaria qué está pasando con el CEDAR. si hay un presupuesto acordado, si existe un plan definitivo, al menos, y qué opciones se ofrecen a las y los atletas perjudicados por el cierre de este centro. Y bueno, hay un montón de preguntas, director, que nos han hecho llegar y que son las siguientes. Las tengo que mencionar porque la gente está muy atenta allá afuera para saber si las hacemos o no las hacemos. Me dicen que el señor Eric Bates, Eric Bates creó dos empresas fantasmas en Chetumal para autocomprarse material deportivo. Balones de fútbol, soccer, a 900 pesos, cuando valen 340. pelotitas de tenis de mesa que valen 47 pesos y se autocompraban en 150. Sabemos que ustedes tienen presupuestos bastante elevados, millones, miles de millones de pesos se han ejercido en estos cinco años y no vemos obras, ninguna obra que valga la pena en algún otro municipio cercano a la capital o aquí mismo en la capital del Estado. El CEDAR se construyó y se equipó con 47 millones de la CONADE. El Estado no aportó nada o si aportó algún monto en la infraestructura o en algún otro equipamiento porque bueno, aquí dice que la infraestructura ya estaba construida y fue una herencia del gobierno de Roberto Borges. También me dicen que pregunte acerca de 123 millones de pesos que fueron utilizados a través del señor Virgilio Gómez para el partido Confianza de Quintana Roo y que este partido realmente está en tela de juicio por desaparecer según el el TECRO aunque pudieran acudir a alguna otra sala para continuar sus deseos de permanecer en la en la participación política local y pues hay una serie de preguntas diputados la verdad nos da mucho gusto quiero decirle que haya mucha representación de alto nivel en el deporte quintanarruense pero nos da mucha pena que el año pasado aquí se habló de un tema que es el deporte popular en el deporte popular no tenemos nada señor director al menos no mencionó usted absolutamente nada en México hubieron funcionarios que pidieron que se abrieran las albercas que eso ayudaba y era muy saludable para la sociedad para los que acuden a las albercas que no afectaba lo del COVID y nosotros tenemos una alberca aquí del Nojo que está cerrada desde hace mucho tiempo a donde acudían señores señoras niños había una convivencia y el deporte popular yo creo que es parte de de algo tan importante para la salud en general de toda la sociedad queremos un pueblo sano y yo creo que la COJUDEC se debe de involucrar en este tema ya se mencionó lo mencionó la diputada el año pasado aquí lo comentamos y hoy no nos da ninguna información al respecto así mismo tenemos una pista de Tartán que si no me equivoco son instalaciones del Instituto Tecnológico de Chetumal pero en sexenios anteriores hubieron convenios con la COJUDEC si no me equivoco para que la COJUDEC apoyara no sé si en el mantenimiento y que la gente no sólo los estudiantes del Instituto Tecnológico tuvieran acceso y pudieran utilizar las instalaciones se dio mucha gente iba a caminar a hacer sus ejercicios durante distintas horas del día hoy desafortunadamente está cerrado lleno de monte creo que hasta la pista se está destruyendo por falta de atención y mantenimiento por falta de comunicación yo diría que usted como joven y nosotros también porque nos sentimos jóvenes que nos gusta el deporte hemos sido deportistas toda la vida desde muy niños este pues pudiéramos hacer que esas instalaciones funcionaran entonces hace falta ahí una gran comunicación para rescatar todas esas esas instalaciones que bien le podría servir a todos los vecinos de las colonias cercanas y a toda la gente que quiera ir a caminar a nadar y hacer otras cosas también me preguntan ayer me preguntaban ahí desayunando algunas personas que como se selecciona el premio estatal del deporte hay mucha gente que es promotora del deporte que lleva años treinta cuarenta años y algunos hasta ya fallecieron y nunca se les ha reconocido esa labor ese trabajo no voy a mencionar nombres se los puedo proporcionar después de gente muy reconocida y estoy hablando de la zona sur obviamente nosotros no acudimos a la zona norte aunque creo que ya nos vamos a empezar a involucrar ahí también porque este bueno tenemos que conquistar la zona norte ahora en cuanto al uso de esas instalaciones hay muchos campos de fútbol también que utiliza la gente común es el deporte popular y que les cobran les cobran no sé si setecientos pesos alrededor de esa cantidad por usar las instalaciones y muchas veces pues está mal decirlo porque a veces se hace coperacha entre todos los deportistas para pagarlo pero si tenemos grandes presupuestos ¿por qué no invertirle en que tengan las condiciones esos campos llaneros podríamos decir no la simple grada también sanitarios vestidores algo que pudiera considerarse que vale la pena que los deportistas acudan ahí y paguen una cuota pero que tengan servicios en fin y bueno el tema hay un tema que nos aflige mucho que nos preocupa mucho señor director que es el tema de la corrupción ya mencioné algunos datos de gente que creo trabaja con ustedes y que tienen negocios con el mismo recurso presupuesto presumimos no es una acusación quiero ser claro pero hay mucha información que nos llega hay gente interesada en saber cómo se ejercen los recursos públicos y consta que no soy auditor ni soy fiscal anticorrupción ni estoy en las ecoes pero si estuviera si estaría vigilante de que esto no ocurra porque la corrupción es un cáncer que está acabando con el desarrollo con el progreso con la prosperidad que deberían de tener nuestros estados nuestros municipios tendríamos mejor calidad de vida y además desprestigia a los gobiernos desprestigia a los servidores públicos desprestigia a los políticos o sea tenemos que hacer algo que realmente le dé otra imagen al trabajo público para que la gente no tuviera la curiosidad de investigar tenemos muchos controlores ahora y me preguntan si la empresa Construzur S.A. de C.B. a la cual se le dio un contrato por la Jocudec en el municipio de el municipio de Otompe Blanco por un monto de 19 millones y fracción y después se modificó el convenio por un millón doscientos mil pesos más aproximadamente fue constituida 14 días antes de la licitación por lo cual no contaba ni siquiera con la experiencia necesaria cual fue el motivo que se le haya dado a esa empresa esta rehabilitación de oficinas de la Cojudec en el municipio de Otompe Blanco otro contrato es el de Colimbos S.A. de C.B. un contrato por el servicio de promoción por un monto de cerca de 900 mil pesos y otro de dos millones seiscientos diez mil pesos esta empresa ha sido boletinada por el gobierno de Tabasco en un listado de personas físicas y morales para que no se les otorguen contratos o servicios porque se encuentra en los supuestos de las fracciones uno dos y cuatro del artículo treinta y dos de del código fiscal de la federación por facturar operaciones inexistentes ya que tampoco estaba dado de alta en el padrón de proveedores del gobierno en ese mismo año y pues nos pregunta la gente por qué confiamos nosotros o cuál es el motivo para darle este tipo de contratos a empresas que no no tienen buena reputación también tenemos que el instituto del deporte ha pagado la empresa Corposín que ni está en el padrón para el mantenimiento de las piscinas un monto de dos millones doscientos cincuenta mil pesos aproximadamente aquí tengo copia del oficio y que además pues cuenta la cojude con personal de servicios generales para realizar este tipo de trabajos y aún así se contratan a otras empresas para los servicios de mantenimiento de la nojo chucum bicentenario fosa de clavados etcétera y bueno también me preguntan sobre un contrato a la empresa profesionales externos que se ha de cb que cuyo propietario son dos funcionarios de la seco es por lo cual se pagó un millón trescientos treinta mil pesos en el dos mil diecisiete por la asesoría para la compra de uniformes y no voy a dar los nombres de los funcionarios porque pues no tiene caso y aquí tengo algunos documentos que me hicieron llegar señor director para que vea que no los estamos inventando aquí tengo algunos otros comentarios este y cuántos contratos más en este sentido ha firmado la COJUDEC a la fecha y por cuántos montos cuáles son los montos de los mismos creo que es todo señor director pues es lo que quiere saber la gente la sociedad y nosotros como representantes tenemos que cumplir con este deber porque ellos nos hicieron sus representantes en esta legislatura muchas gracias por sus respuestas rojo ya está gracias diputado herales bueno vamos a comentar primero el tema del sedar para que vayamos dando dando forma yo aprunte casi todas las ideas si me brinco una me dice a ver aquí está no era solamente ni siquiera se mencionó que se cerraba esas esas fueron cosas y situaciones que empezaron a mencionar diferentes actores muchos 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 que opinaron al respecto sin saber con desconocimiento del tema porque yo nunca mencioné que se cerraba sino que trasladamos a los atletas a Cancún porque debían de seguir entrenando y estudiando nunca se mencionó y nunca se hizo un perjuicio porque hoy los atletas están en Cancún los que se quedaron aquí en Chetumal son semi internos quiere decir que no vivían los que vivían están en Cancún y le puedo entregar la lista de todos los que están y de qué municipios son segundo entendemos que es una situación ajena a nosotros nosotros no sabemos o si lo sabemos porque todo mundo lo sabe que la zona baja donde están las oficinas y donde está el centro de alto rendimiento presentan diferentes hundimientos socavones o como le llama la CEO trabajos de estabilización de suelos nosotros después de tomar la acción de trasladar a los jóvenes a Cancún porque repito muchos de ellos estaban en proceso de participación en eventos nacionales e internacionales y no podríamos parar nos buscamos la manera de cómo poder hacer un estudio porque obviamente no somos expertos no sabemos qué encontraríamos abajo del subsuelo y aquí tenemos los resultados aquí tenemos ya los resultados de los diferentes lo hemos lo hemos dividido por tres sectores si quieres se las voy a hacer llegar se ha dividido por tres sectores esta es toda la instalación Calzada Veracruz primer sector es donde están las oficinas y el centro de alto rendimiento segundo sector algunas instalaciones deportivas y tercer sector la pista de Tartán lo que está pegado al boulevard aquí están identificados los socavones que se han ido presentando y aunque no lo crean más en el último año no sabemos si fue por el movimiento del agua no sabemos qué está pasando pero en el último año del 2020 al 21 se han ido presentando más socavones lo que a nosotros nos llamó mucho la atención y nos preocupó fue que se presentó uno físicamente en el centro de alto rendimiento pero ya encontramos varios que aunque no se ven físicamente existen y aquí está en el estudio porque fue un un radar un georadar que hizo el estudio del subsuelo una máquina que pasó por arriba y detectó lo que no podemos ver a partir de eso nosotros le informamos al secretario de obras públicas al ingeniero William Conrado que nos hiciera el favor de poder hacer una visita y un levantamiento para poder que ellos mismos que tienen experiencia que han trabajado en diferentes áreas de la ciudad con estos temas pudiéramos o nos pudieran hacer un presupuesto ya nos lo entregaron este es el presupuesto que se necesita seccionado en tres repito sector uno dos y tres de igual manera está de manera desglosada por los tres sectores obviamente todos surgen todos son importantes pero el que hoy tiene una prioridad y que el gobernador efectivamente como usted dijo instruyó a que se reparara la brevedad va a ser el sector uno y a partir de este momento y creo que creo que queda muy bien en esta comparecencia diputada presidente haremos la gestión correspondiente con finanzas porque si ustedes saben diputados usted sabe diputado en el presupuesto de la comisión no hay un rubro para rehabilitación ni para estos temas emergentes el presupuesto está muy bien etiquetado y muy bien definido es obvio que no tenemos este recurso y vamos a hacer las gestiones necesarias con la secretaria para darle una pronta respuesta porque ese fue el compromiso pero no podíamos decirlo porque ni siquiera teníamos los números de lo que pudiera costar la gente me había preguntado cuánto tiempo pues había que saber cuánto era el daño para poder definir el tiempo y el costo entonces hoy hoy ya lo tenemos hoy ya tenemos la información diputado para poder darles darles una respuesta lo más pronto posible y si aclararlo que el tema no fue se cerró y abandonamos no no hay abandonados hoy lo que estaba en Chetumal está en Cancún y lo que va a suceder es cuando reparemos el centro de alto rendimiento de Chetumal vamos a tener dos centros de alto rendimiento que no existía ahorita vamos a entrar al tema del CEDAR de Cancún lo que me preguntaba que no existía y como le dije a los papás que la diputada me ayudó a coordinar esa reunión con los padres de familia aquí en la capital del estado les decía yo que así como anteriormente los jóvenes del norte no querían venir o no aceptaban la invitación que les hacíamos para entrar al centro de alto rendimiento del sur de aquí de la capital hoy tendrán la oportunidad los jóvenes del sur estar en Chetumal y los jóvenes del norte estar en Cancún porque me decían que en algunos casos no querían que sus hijos fueran a Cancún y les dije lo entiendo perfectamente muchos jóvenes del norte no quieren venir a Chetumal no es porque no quieran porque no les dan permiso porque papá decidió ustedes están en todo su derecho de aceptar la invitación o de rechazarla si quieren ir bienvenidos y si no quieren entenderemos esa esa postura porque decían que los íbamos a dejar sin escuela también totalmente mentira mentira a nadie se dejó sin escuela todos tienen escuela lo que aquí sucedió y asumo mi responsabilidad fue que no se comunicó de la manera correcta cuáles serían las acciones a tomar yo ya dejado a una persona encargada para que hiciera ese trabajo con los padres de familia y no sucedió por eso nosotros tuvimos una reunión con los papás y dejamos muy claro cómo iba a funcionar no se dejaba a nadie afuera ni se les dejaba sin escuela hay dos modalidades el interno el que vive con nosotros y el semi interno que sólo va a entrenar ahí empezó la confusión de la gente ahí empezó el tema pero al final la diputada estuvo mucho en contacto con nosotros y con los padres de familia nos sentamos con los padres de familia explicamos lo que estaba sucediendo cómo iba a suceder ahí mismo me preguntaban cuánto tiempo y yo le dije no sé porque tengo que mandar a hacer un estudio fueron dos estudios el georradar y el estructural del edificio el estructural del edificio tiene algunas situaciones por el tiempo tiene más de 30 años el edificio más sin embargo nos dijeron que se ve en buenas condiciones porque le hemos dado mantenimiento si no no estuviera así creo que los los mejores testigos de lo que hoy se ha hecho pueden ser los atletas pueden preguntar a los atletas en qué condiciones estaban en el 2016 y en qué condiciones están hoy hablando del CEDAR de Chetumal incluso o sea cómo estaba en el 2016 y cómo está ahora les hemos dado mantenimiento cambiamos colchones cambiamos aires acondicionados la cocina los baños no servían los baños cuando llegamos o sea era increíble que los niños se tenían que bajar se bañaban abajo con cubetas prácticamente ha sido difícil no ha sido nada fácil y tampoco quiero decir que hemos llegado al 100% todos los días se presentan situaciones diferentes como el caso de los socavones que eso no se había manifestado y que hace unos meses se manifiestó si se había manifestado en otras partes de la instalación en el campo de fútbol lo reparamos en la cancha de básquetbol en la de boli pero nunca en ese sector y fue cuando nos preocupó prácticamente a una a una compañera de trabajo una de la prefectura le iba a caer lo que se cayó en su espalda y fue cuando nos llamó la atención fue cuando se vino para abajo una parte de hundimiento entonces por eso se tomó la decisión diputado priorizando la seguridad la salud de los niños yo les dije a los papás si a su hijo le pasa algo adentro ¿quién es el responsable? yo efectivamente yo soy el responsable por eso asumimos la responsabilidad de poder moverlos temporalmente porque si usted no lo sabe diputado hasta la gente que trabaja en el CEDAR está en Cancún los prefectos los cocineros todos se sumaron a este proyecto todos entendieron ¿no está re diputado? todos todos entendieron que este proyecto era importante y que era temporal y que y que sabían que tenían que estar muchos de ellos que yo los atendí personalmente prácticamente tienen un sentimiento especial con cada uno de los niños porque viven con ellos prácticamente todos los días se convierten en papá y mamá incluso ¿no? por eso creo que todos se sumaron a esta solución emergente y temporal para poder seguir con el entrenamiento de los jóvenes deportistas deportistas no sé si con el tema del CEDAR estamos si estoy de acuerdo director con la explicación que nos da y es correcto si no hay una buena comunicación si no hay información se tergiversan las cosas y efectivamente yo estuve cerca de ese centro de 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 alto rendimiento con los becarios con los que dormían ahí y es como una familia se conocen todos saben quién es el más travieso quién es el más amable quién es el más simpático es una familia y bueno qué bueno que ya van a ver dos centros y si hubieran tres sería excelente porque tenemos que llegar a todos los rincones del estado en todos lados hay muchos jóvenes y si se requiere si se requiere porque cada día tenemos más jóvenes en Quintana Roo la mayor parte de la población del estado de Quintana Roo es gente joven y tenemos que darles deporte porque eso es la mejor manera de combatir cualquier otro vicio y de los vicios más peligrosos que existen y que sabemos que se dan también en todas partes nos ha llegado el veneno hasta el último rincón del estado porque desgraciadamente no se ha atendido bien como se debe de atender por un gobierno muchas situaciones que se vienen heredando y no sabemos cuántas les vamos a heredar al próximo y al próximo ojalá y eso pues se corrigiera ¿no? para que tengamos una sociedad más de más alto nivel y tengamos un gobierno también a la altura de lo que se exige en estos momentos entonces sí estoy de acuerdo con los comentarios que me ha hecho sobre el CEDAR y que bueno ojalá y pudiéramos atenderlo rápido acuérdense que toda la planta baja de la ciudad de Chetumal sufre de los socavones y bueno si esa es la parte del edificio es peligroso porque pueden haber lesionados y eso no lo deseamos nadie lo desea pero bueno le agradezco la respuesta a este tema gracias 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 gracias